Listo Tiempo Ramón 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 Yo estoy acá Vamos a llamar ahora a una emergencia Para vos Habla siempre conmigo por favor Ramón ¿Está bien? Yo voy a trapar para bajar usted Llega para emergencia Habla que estamos haciendo Vamos a hablar para él 9-11 por favor Yo tengo una ambulancia Con un favor que no contesta Yo voy a hacer los primeros atendimientos Voy a trapar Yo tengo botiquín conmigo Pero si necesita Continúa Llega ¿Está bien? Ramón ¿Cómo está Ramón? Habla conmigo por favor Bien ¿Cómo está Ramón? ¿Cómo está la emergencia? Con un camino a una ambulancia Bien Miren amigos No hay raíces expuestas Cavidades Problemas con árboles Yo tengo un árbol Muy sano para trabajar Veo si pasó alguna cosa con Ramón Aquí hay una Reta dialéctica Pero Aquí 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 está Cerrado ¿Voy? ¿Voy? Bailón ¿Voy? ¿Está seguro? ¿Voy a hacer la trampa? ¿Voy a hacer la trampa? Hay tres pasos fundamentales 9-11 a ver si la persona responde segura, segura, de la arboleta y no vas opa, si, se la va a reventar muy buena se puede hacer presa de pie si culo parces que sube con culo y ya queda listo para moverse venga si, venga si venga si venga en vez en vez de que se la va a reventar para en vez en vez pero en vez Se marco la pauta, hay que hacerla así, ¿verdad? ¿No? ¿Aquí a ti? No, hay que complicarme tanto, ¿no? Estos equipos no los uso yo, yo no los uso utilizar, así que yo... Yo subo así a los traicionos. ¿Uso? ¿No se pasó en mis consultas con él? ¿No? 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 ¿Hay emergencia? ¿Está en camino? ¿Está en camino una ambulancia? Bájelo Vamos a ver el sol, Ror Sí, no, elador Vamos a ver el sol, Ror No, no, elador Gracias Millón Sí No, elador Bien 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 ¿Cómo le hizo Sidney ahí hizo un rendido para él, para bajar plano ahí ¿está haciendo el rendido? ¿está haciendo el rendido? sí, pero cuando me parece si está aquí tiene mucha fuerza ¿ya ves que hay que pasar rápido? ¿no? si hay que avanzar allá abajo ¿no? ¿no fraquecha? si, la jala en bombas si, la jala en bombas si, la jala en bombas ¿está haciendo el rendido? la jala en bombas ah, no es así ¿está haciendo presas? ah, ¿ya tienes que avanzarlo? ah, es un coño ah, ahí está si, la jala冰ira no voy a leer vamos a ir bien vamos a ir ¿no? ¿está para bajar? listo ¿está? y eso ahí sacó su acollador que se lo había olvidado sacó su acollador y ahí va a empezar a bajar ¡Apoo! ¡Apoo!